Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy toca un boxing del ciclo 9 de un segundo pedido. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me regales un like. Quédate hasta el final. Muy bien, pues ya abrimos nuestra cajita. Este es un repique, es decir un segundo pedido del ciclo 9 que ya está finalizando. Y bueno, en esta ocasión solicitamos poquitos productos, pero afortunadamente alcanzamos una segunda franja que ahorita les vamos a compartir los productos que vienen. Pedimos estos jabones que son de nuez pecan y cacao. Trae 5 jabones y ya saben que pues los jaboncitos de natura rinden mucho, huelen muy bonito, están muy cremositos, humectan muy bien las manos. Y pues este nos solicitan también mucho los jabones, así es que pues ahorita también aprovechamos la promoción que venían de los jabones a un precio menor. Y pues son los jaboncitos. También pedimos, también pedimos esta baby cream, pues recuerden que también hay en, ahí está, hay baby cream de fases, entonces pues nos solicitaron esta en un tono 29M, así es que pues lo vamos a entregar inmediatamente. También está la base Radiance, este era un, me parece que el lanzamiento de este ciclo. Y bueno, nos solicitaron este porque tiene una novedad que es efecto lifting y trae, bueno, cobertura, luminosidad y efecto tensor. Así es que pues debe estar muy bien esta basecita, nos la solicitaron en un tono 12F, así es que para nuestra clientecita hoy mismo esperemos tenga su base ya. Y también ella pidió un corrector también de la línea de Natura, este es un corrector claro 20. Ella tiene la piel muy clara, entonces pues el color más claro de esto le favorece mucho. Y este es su corrector también, que el día de hoy no haremos llegar. Estuvimos pidiendo algunos este, algunos labiales y algunos esmaltes. Este es un, este es un esmalte, tiene un color muy muy bonito. Ojalá que lo alcancen a apreciar. Lo ven, es un rosita o como un nude. Está muy bonito y venían así las presentaciones minis de los esmaltes. Y pues además también venían en promoción. Así es que pedimos este. Pedimos este otro. Vamos a ver qué color tiene. Miren, este es como un lila, un morado. Más o menos. Está muy bonito también. Y me parece que hay otro de aquí. Este. Ay, miren, este está muy bonito. Este es más lila. Como entre rosita o lila. Pero está muy muy padre. ¿Dónde está aquí el tono? Es lilas. Lilas caracas. Así es que está muy muy bonito. Miren. Está muy padre este colorcito. Yo creo que le da muy bien estos colores ahorita para el verano. Y bueno, vamos a ver después cómo se venía puestos. Este es un labial que nos solicitaron también. De los que venían de lanzamiento los colores. Este es un rojizo. Y este es el color red squirt. Red squirt. Ahí está. Y tenemos también otro. Este es... Ah, no, ¿saben qué? Este. Este es... Bueno, antes de mostrarles este, les voy a mostrar este, que es una mascarilla exfoliante reductora de poros. Este también lo solicitamos dentro del pedido. Pero, nosotros recomendamos a una chica, una nueva constructora de belleza natura. Y afortunadamente ya ingresó, solicitó su pedido y les comparto que le ha ido muy bien. Metió su pedido ya de ciclo 9. Entonces, quería entrar con lo básico. Y dije, bueno, pues el pedido mínimo, 1,150. Y pues tu kit. Ya incluyendo tu kit. Pero, ella completó la franja de 1,600. Se llevó su kit de inicio. Que traía, pues, varios productos. De... El spa de manos. Un labial. El serum de Kronos. Un frescor. Y su mochila. Y, pues, está bien contenta, de la verdad, con sus productos. Ojalá que pudieran ustedes experimentar esa sensación de poder lograr algo. De lograr sus ventas. Y ella está logrando todos sus objetivos que se está proponiendo. Ya metió un segundo pedido del ciclo. Un repique también. Alcanzó también la segunda franja. Porque, afortunadamente, estaban abiertas o están abiertas las franjas. Así es que, pues, aún siendo bronce, ella pudo obtener los regalos de la franja plata. Y, pues, le está yendo súper bien. Entonces, pues, qué bueno. La felicitamos mucho a Pau. Que está ya emprendiendo este negocio. Y, bueno, por recomendarla, por indicarla, para nosotros había este premio, que es una cremita de cuerpo. Esta es de Avellana y Casis. Esto es lo que nos ganamos. Y es precisamente también los labiales. Es este labial. Aquí está el tono, miren. Es un tono rosita. Tal vez ahí se ve un poco más fuerte, más fuchsia. Él es un tono rosita. Y también este que es un nude, un rosita. Y, bueno, pues, esto es lo que nos tenían por indicación. Por haber indicado. Y me parece que también este. Ajá. Este es una crema para piel de hojas de limón y guanábana. También este venía en el kit por indicación. Entonces, estos son los regalitos por indicación. Y les decía que ya habíamos metido un pedido a principios de ciclo. Entonces, pues, ahorita alcanzamos la franja, la segunda franja que es de plata. Y por venta de dos mil cuatrocientos venía o viene esta, que es una fragancia, un agua de violeta. Aquí está. Y también viene un desodorante en crema, flor de lis. Aquí está. Aquí está. Y tiene una crema para peinar de la línea de plant. Esta también sale muy buena, esta cremita. Es una crema para peinar de la línea de plant. Y, pues, son los regalos que afortunadamente llegaron en esta ocasión. Esta línea también sale muy buena en cuanto a shampoos y las cremas reparadoras. Les comparto una experiencia que he tenido ahorita. Estoy usando el shampoo de Lumina para cabello químicamente dañado. La verdad es que sí me gustó mucho. El aroma tal vez es un poquito más fuerte de lo que a mí me agrada. Porque cuando te bañas, pues, igual huele y todo. Te amarras el cabello después. Y cuando te lo vuelves a soltar, después libera también el aroma. Incluso yo al estarme alaciendo el cabello con la plancha, también percibí el aroma. Y es agradable el aroma. Solo que, pues, les digo que a mí no me agradan mucho los olores tan fuertes. Pero, bueno, estamos probándolo. Y también la máscara reparadora la estoy probando. Así que, pues, no me puse ninguna otra cosa de protector térmico en esta ocasión a propósito. Para poder ver cómo me dejaba el cabello. Que, obviamente, pues, sí es importante. No lo vayan a tomar como consejo. No omitan sus protectores. Pero, en esta ocasión quise probarlo así para ver qué tanto funcionaba esa máscara reparadora. Y, pues, la verdad es que sí. Sí me dejó muy bien el cabello. Y, bueno, después vamos a ir probando otro shampoo. Y ya les compartiré cómo me fue en esa experiencia. Tenemos, pues, ya nuestra bolsita Krab. Que son por venta de productos. Y, pues, nuestra paturita. Nuestra notita de pago. Y, pues, esto es todo. Es todo lo de nuestra cajita. Y, pues, está muy pequeño el pedido. Que es un repique. Un segundo pedido del ciclo 9. Pero también muy sustancioso. Y son pedidos que también ya nos estuvieron solicitando. Así es que, pues, para el ciclo 10. Ya todos estamos ansiosos por recibir la cartera. Y en el ciclo 11, Dios mediante, la bolsa o la maleta deportiva. Así es que, pues, les agradezco mucho que vean estos videos. Y esperen el siguiente para conocer la cartera. Y, bueno, eso fue todo por el video de hoy. Les agradezco mucho haber visto hasta aquí. Les reitero la invitación para que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones. Y nos regalen un like. Recuerden, mi nombre es Perla. Soy consultora Natura. Y si quieren unirse a esta comunidad, con gusto les oriento. Déjenme sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos. Bye.